Perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Señor, te pido en la piedad, Señor, con tu intensa bondad, te pido en la piedad. Cristo, te pido en la piedad, Señor, con tu intensa bondad, te pido en la piedad. Señor, con tu intensa bondad, te pido en la piedad.